bueno creo que todo va funcionando ya bueno últimamente estamos y me está dando ruido qué tal amigos buenas buenas qué tal grandillones cómo estáis aquí de nuevo ir de run bueno pues comentó quería hablar de un vídeo de qué quería comentar o qué este verano hice un vídeo de cómo con un rastrillo y el motocultor agria sacaba las castañuelas o sea que es una barbaridad por ahí anda el vídeo por ahí por youtube una barbaridad y para que veáis qué queremos que el rastrillo el que llevan los motocultores pues la verdad es que con trimar cerradito mejor yo lo hice abierto pero tenía que haberlo hecho más cerrado en fin los errores se pagan muchas veces y estoy con eso saqué una barbaridad de de bellota de la castañuela que era lo principal para eso lo hice yo pero antes de nada ya que le dais like a mis vídeos a mi canal amigos unidos a mi canal bueno pues vamos a hablar hoy quería llamar de este vídeo de los restos de la castañuela que ha quedado nunca sale toda porque esté más profunda o cualquier circunstancia no lo sé y eso que le pasé del y dos vueltas con el y dos vueltas completas a todo el cuartel y le gané vamos le saqué la primera vez le saqué una barbaridad y la segunda le saqué bastante no como la primera vez menos de la mitad pero le saqué bastante y cuando estoy trabajando siendo banqueta bueno repasando la banqueta que me queda alguna no me la he hecho perfecta derecha porque es imposible porque no es perfecto todo no va a calibrar por gps como un tractor y luego no tiene el asiento de un tractor grande para que veáis voy a dar cuarta el vídeo para que lo veáis así me va quedando las cosas lo veis este es el cuartel grande un cuarto muy grande tiene mil y pico metros mil cien y algo de metro es enorme tío a lo ancho y a lo largo tío esto es brutal esperamos con paciencia lo estoy haciendo no para nueva puesta de clavellina que tenemos que hacer vale ahí lo veis a pesar de que está derechito veis las cuerdas hay que repasarlo un poco bueno a lo que íbamos esto es lo que pasa la maldita castañuela veis como veis ya tiene belletas nuevas aquí lo veis aquí la belleta nueva en cuantito coge un poco de agua en cuantito aprieta la caló la muchacha sale a tómeté sale a tómeté sale como un tren para arriba funcionando arranca lento pero cuando coge velocidad de crucero esto crece una maravilla y he quitado unas pocas porque en algunos sitios he encontrado un más bastante grande he encontrado hasta siete o ocho bellotas y estas son las diez si veis bien cuidando la tierra esta cenquita está toda clara no, esta está buena si lo veis ahí está verde lo veis veis ahí el puntito clarito es que esta está buena parece que esta podría lo veis parece que esta podría pero esta buena esta verde verde la bellota y estas son las nuevas estas son las nuevas lo veis la bellota nueva esto puede durar años ahí abajo eh años años por eso bueno yo recomiendo que el que tenga maquina sea un motocultor o una motocultor buena que pese porque la principal base de un buen motocultor es que pese bastante para que el apero no frene a la maquina cuando esté trabajando le pasáis el rastrillo creáis, hacéis uno con perfiles de y a cada quince centímetros le ponéis un inco tengo un vídeo por ahí, pero quiero subir otro que quiero hacer uno nuevo con más fuerza creo que lo quiero acoplar al enganche de la máquina y la verdad es que el rastrillo es bastante bueno arañe, va arañando y va a una profundidad y lo podéis meter lo máximo que podáis y lo que anda es un motocultor, le ponéis una rueda y si anda diez centímetros vais a sacar de castañuela primero dejáis que salga toda la castañuela, le echáis agua y que salga toda la castañuela y le echáis la herbicida un buen herbicida sistémico que haya que destroce la bellota, raíz y hoja que entre para la hoja hacia abajo y después que suba para arriba y luego ya le pasáis el rastrillo le rompéis la tierra con unos ganchos grandes de un trastorcito que ponga la tierra suelta, todo lo más suelta posible y luego le pasáis el rastrillo que esté la tierra lo más suelta para que podáis andar más con el motocultor o la embulita o la motazada, ¿sabes? y dejáis la tierra limpia de bellota porque es un coñazo, os digo que es un coñazo es una planta parasitaria os voy a explicar por qué me lo dijo hace muchos años ¿veis el revillo que tiene esta? ¿veis el revillo este? esto enlaza, enchufa con la raíz de la planta y le saca el nutriente que ella está elaborando es indeclaro, esta bellota, suelta a ramar y esta raíz tan dura que veis negra ahí que es este que está aquí eso enchufa en la raíz de la otra planta y ¿qué hace? le absorbe todo el nutriente que está sacando la planta esta es una planta parasitaria un parásito, vamos porque esta niñuela es muy mala la grama no es tanto, la grama lo que pasa es que ahorca la raíz la apreta y la mata pero esta es una parasitaria la gramuela, el gramo grueso o cualquier desercepe es una planta que ahorca y tapa y mata la planta pero la castañuela es más mala va... va es una planta parasitaria lo que hace al que la planta empieza a elaborar se absorbe del terreno los nutrientes, la va subiendo para la savia y esta enchufa en la savia directamente a la corriente sanguínea de la planta y lo absorbe y vive de ese que no encuentra ninguna pues se va auto haciendo ella sola o sea, tiene raíz fibrosa muy puñetera, eh la castañola es muy muy puñetera es muy a la gran puta, eh yo llevo años luchando contra ella por eso cuando yo termino un cuartel cuando yo termino una postura de las flores de la clavellina pues lo que hago, lo primero que hago es meterle los ganchos hondos unos subsoladores luego le meto otros ganchitos medianos que son los chistes o cultivadores ¿sabes? y luego ya cuando pasa el tiempo le riego y empieza a subir toda la castañola y toda la hierba arriba y entonces le solo ha pasado un rastrillo que este año tengo que hacer un nuevo grande fuerte más fuerte que el que dice el año pasado que fue provisional y que pasa que cuando eso clava en la tierra pues tú va andando con el motoculto y va sacando la... la castañola, la puñetera en fin amigos pues este es el vídeo que yo quería subir espero que os guste espero que os molen y aprendáis yo también aprendo porque yo aprendo una de las cosas que yo hago es que al subir este vídeo lo dejo hecho y al subirlo vuelvo a verlo mis vídeos los solo veo yo 3 o 4 veces o más y aprendo con ellos voy mejorando, voy cavilando voy pensando lo que es la próxima vez para mejorar todavía más en fin grandullones si les gusta el vídeo dale like uniros a mi canal tíos y poner la mascarilla que vamos rumbo lento pero vamos vacunándonos hasta el próximo vídeo adiós